Lo que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir ¡Familia de América! ¡Nos vemos con esta gran fiesta de la imbatible guerra de los sexos! Llega el momento de que nuestros equipos digan ¿Dónde están? ¿Con quién están? ¿Y qué tienen en la mano? Bueno, una gintana por demás divertida En donde nuestros equipos tienen tan solo un minuto de tiempo para responder Recuerden que no pueden hablar ni emitir ningún tipo de sonido Los que están explicándole al compañero que tiene que adivinar Esa persona solamente es el que puede hablar, ¿verdad, autoridad? Eso es correctísimo, mi reina Ok, ¿cuántas llaves, autoridad? Dos llaves, mis queridos amigos Dos llaves, ok Si a futuro es la mayor cantidad de puntos Pues ese va a ser el equipo ganador Que pase el dado para ver quién comienza A ver, a ver Ahí está nuestro modelo estrella Listo, suerte para ambos equipos Ahí comienzan ¡Hey, las mujeres! ¡Las damas! ¡Las damas! Por los hombres Va a adivinar Víctor Cámara Y por las mujeres Y por las mujeres Adivina Jacqueline Aguilera ¡Pero yo voy a ayudar Aquí, por favor Vente Vente a Diana Y a Lini Venga por acá Jacqueline va para allá Winston se encarga de ti No lo escuches, por favor Pero en plan ayudando, ¿no? En plan ayudando Debería tomar ayuda Sí, aquí Te van a ayudar Detrás de Por favor, detrás de la De la barandita De la baranda Primera categoría Tiempo en pantalla ¿Dónde está Jacqueline? Decimos Guerra de los sexos Va por 30 ¿Dónde estoy? Ajá Es como Un cohete ¡Correctísimo! 30 puntos para el equipo de las mujeres ¡Muy bien! Es muy fácil Es muy fácil ¡Pillante! 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 Muy fácil Pero muy hábiles ¿Cómo que muy fácil? Un cohete Era muy fácil Muy fácil Adivinarlo Es muy sencillo Para niños Saludos a los niños y niñas Un beso Bueno, eso porque tenemos Una niña interior Nosotras todavía A ver Hay que regarla Todo el tiempo No se puede dejar morir Ese niño interior ¿Verdad, señor Cámara? Así es Así es Vamos, Víctor ¡Víctor! Estás precioso hoy ¿No te lo dije? Mira, se me reina Tan bella tú Ok A ver La misma categoría Para ti ¿Dónde estás? ¿Dónde está El señor Víctor Cámara? Guerra de los Sexos Va por 30 A ver Ok, ok A ver La, 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 la ¡Eso! ¡Correcto! ¡40 puntos para el equipo Los hombres! Muy bien También es muy fácil Aparece la cosa Aparece la cosa Un chichorro Es muy fácil Y más para el señor Cámara Que vive montando caballos En el llano Muy fácil Muy fácil Cohete y chichorro Muy parejo Muy fácil Muy fácil Paramos equipo Ok Sigues ahí, mi vida A ver Muy bien Vamos con la segunda categoría Vámonos ya Aquí tú puedes, tú puedes ¿Con quién está? Ya feliz tiempo en pantalla Guerra de los Sexos Va por 30 Eh, ¿dónde estoy? Ah, un toro ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Un ángel Un ave Un águila Un pájaro Superman Un radio Va por 20 Eh, ¿con alguien? Estoy, ¿dónde estoy? Voy caminando, corriendo Una película En el circo Este, los gatos Un teatro Cats ¿Qué es eso? Va por 10 León 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 Gatúbela Ay, ay, ay Por poquito Pero 10 puntos Para el equipo De las mujeres Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y aquelín Aguilera Muy bien Es espectacular Muy bien Muy bien Muy bien Ay, muy buena Ajá Voy, voy, voy ¿Con quién está? Víctor Cámara Guerra de los Sexos Va por 30 Ajá Ajá Ok No, pero ¿qué es eso? Sin sonidos Eso Perdón Bueno No 30 puntos Para el equipo De los hombres No Disculpe, señor Muy bien Señor Diga, mi reina Está bien, está bien A ver ¿Qué me va a decir ¿Qué me va a decir, mi reina? Por favor Dígame Aquí no se puede emitir sonido Escúcheme Autoridad La escucho, mi reina Si usted emite este sonido Usted sabe ya que es Popeye Yo lo lamento en el alma No No, no, no Yo no lo sé hacer Popeye Marino No, señor Está manipulando la información Manipulando la información Dejarlo Porque la señora Viviana También hizo un efecto De su olido Con el cohete Así cualquiera No Ah, no vale No llores, no llores No, si lloro No llores Si lloro Pero es una niña grande ya Entonces la próxima vez Que diga esta gincana Digo Se vale hacer sonido Hablar No me diga Pero ¿qué hacemos con él? No me haga Decir un reglamento Que no se va a cumplir Tranquila, mi reina Pero cuando ella hace Trampo a Tampita Y Vivita Tampita No dice lo mismo Lo dice ahora Pero cuando ella lo hace Se lo olvida Porque eso que acaban de hacer No me molesta Pero ¿quién hizo el sonido? Muy bien Vamos con Tercera categoría Correcto? Correcto Tercera categoría Categoría Cállense Que ustedes saben Que soy honorable Eh ¿Qué tiene en la mano? Jacqueline Quien fue en pantalla Guerra de los sexos Va por 30 3 Venga Comiendo Me estoy comiendo Eh Rafa Recomiendo ¿Qué es esto? ¿Por qué me ponen eso? Estoy comiendo Va por 20 Estoy comiendo Una cosa Una sola cosa ¿Cómo se? ¿Cómo se? Eh ¿Qué es eso? Va por 10 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De esta cosa Si no se saca Estoy sacando algo No entiendo Comiendo Pero sacando Sí Estoy pelando algo Picando Sembrando Cosechando Recogiendo La cosecha Re Re Cachapa No sé qué es eso A ver otra Comiéndonos todo Estoy comiendo Vamos a empezar Ajá ¿Qué comiendo? No hay nada que hacer Tiempo Ay mi reina bella ¿Qué trabajón El que usted hizo ahí? No vale ¿Cómo me van a poner? Muy fácil Una yuca ¿Cómo me van a poner? Difícil ¿Cómo me van a poner? ¿Cómo me van a poner eso? ¿Cómo explico yo una yuca? ¿Qué le puedo decir mi reina? Dígame usted ¿Cómo explico yo una yuca? Bueno usted estuvo bastante cerca Mira Yo puedo preguntar Explícame una yuca Objeto, comida Explícame una yuca Yo puedo preguntar Óyeme, párame Párame Yo te lo explico ¿Cómo se saca una yuca? Yo te lo voy a explicar Es un tubérculo mi reina Ya lo sé Por eso me fui a la tierra Sí pero usted primero Le estaba dando Como una especie de machetazo Bueno perdón señor Disculpe No sé No he ido a Disculpe Me dijeron Hazle así a la tierra Igualito la queremos Lo importante es que ella vaya ensayando Para la próxima vez que se le presente Lo de la yuca Muy difícil Me dijeron ciertas presiones Para explicar lo que no pude usar Vivianita linda No te pareces tú a ningún tubérculo Para nada Vamos, vamos Ya va Que estoy un tanto molesta Ustedes saben que yo soy muy intensa Vamos Vale Sigo Muy bien Ay no van a hacer Uuuuh Vamos que Concéntrate Ya va Estoy centrado en Deutsch Ajá Ok Próxima categoría ¿Qué tiene en la mano Víctor Cámara? Ay pero Dios mío Va por 30 Vamos vamos Un ángel Un ángel Alcón Un ave Estás hablando Ya va déjame preguntar Un ave Ya va Es que Están hablando Paloma Eso Ay 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 Así es No se puede decir 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 Fíjense una cosita ¿Qué pasó aquí? Tenemos que aclarar Que si bien El señor Víctor Cámara Dijo Paloma Le faltó decir Una Una Así que no es válida La respuesta Señor Vayanilla No pero acuérdense Que en la parte anterior Perdón Perdón Él también dijo La palabra sin el Sin el uno Que había que decir Y usted se lo valió Entonces no puede ser Que no valga esta Y entonces la anterior Si valió Y esta no valió Winston La autoridad ya habló Pero qué La autoridad Que una Las cosas tienen que ser De una manera No puede ser De varias maneras Señor Cámara Que usted dijo Paloma Pero faltó decir Una paloma Bueno no se puede ser Radical en la vida Bueno pero Eso era fácil Eso era Terminaron el tiempo Pero no se preocupen Caballeros Porque ustedes ganaron La llave Con 60 puntos Contra 40 del equipo De las mujeres Está genial la autoridad Cada día Está más genial Te quiero Dos llaves Muy bien Dos llaves Realmente esta gitana Está muy extraña hoy Muy extraña Muy extraña Muy pareja Muy extraña y muy pareja Ya venimos Con más de esta guerra Así es Ya venimos A nuestra parte Comerciales Y eso te lo debo A ti Y eso te lo debo